Carguach, llantera y autofrenos Milton, todo en repuestos para equipo liviano y pesado, alineamiento tridimensional, balanceo computarizado, pegado y remachado de fricciones, enfibrado de disco de clutch, servicio de torno fresa y soldadura, fabricación de mangueras hidráulicas, escaneo de vehículos diésel y gasolina, máquinas de hacer flujing de cajas automáticas, inyectores diésel, servicio a domicilio y remolque de vehículos, reparación de todo tipo de llantas y vulganizado, mecánica general, electricidad y aire acondicionado, sistema EFI. Al visitarnos tenemos cafetería y una sala VIP, contamos con un mega carguach, lavado en general, lavado de motor y mucho más. Carguach, llantera y autofrenos Milton, ubicado en la calle principal, salida a la ceiba.